qué tal amigos bienvenidos a la presentación del rincón de la educadora este es el primer vídeo lo saluda la profesora jaslin sabemos que no nacemos sabiendo ser educadores pero en este camino podemos ir aprendiendo juntos y yo puedo ir apoyándolos compartiéndolo con todos ustedes en este canal podremos encontrar todo tipo de materiales que nos irán apoyando en nuestra que hacer docente espero que se suscriban que compartan en todas sus redes sociales y que me siguen de educadora a educador hagámoslo juntos por los niños